Agonoloncus... Yannis Edge... ¿Quién le ha demandado? Fíjate que están en la sauce ahora... Están y a Fe, es decir, que se van a casar juntos. ¡Hola, Belafoya! ¡Suchim! ¿Cómo es esto? ¡Ah! ¡Jabina! ¡Sigluna Vuel! ¡Yannis Edge... ¡Wixona Zarspa! ¡Pensit! ¡Baboy! ¡Pensit! 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 Entre otras cosas he conseguido una de estas cosas aquí que no sé si sirve para mucho pero bueno la vamos a dejar aquí ya que la habíamos conseguido pues oye si sirve pues mira pues eso servirá cosas de decoración he conseguido también un título de estos donde pone tú bueno he conseguido no lo he robado lo pone ahí que está robado jajaja así que vamos a hacer también aquí de de regalo y he conseguido también un premio por las ventas que este también está muy bien así que una vez más pues lo vamos a poner aquí y bueno para que os sepáis que eso que conforme se avanza en la carrera pues parece ser que eso que se van se van consiguiendo también objetos además de pues subir en lo que es la la carrera profesional que ya veis que estamos muy bien estamos ya como director regional vale una de las cosas por cierto que he aprendido ahora es que como está confiada por cierto está seguro de sí aunque bueno que es algo que es normal vamos a eeeh leger le vot du patron es decir vamos a pues hablar con él a ver si nos nos concede un poquito más de 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 ascenso bien pues ya está ya somos cadre superior vamos que es como ser un pues eso no sé cómo decirte pero un poquito más de más arriba aún de 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 hijo alejandro estoy despertado estoy durmiendo acabo de llegar a trabajar tú no haces nada en tu vida así que por una vez te voy a decir no hasta luego muchacho lo siento mucho pero ya vale déjame descansar de verdad te lo digo muchacho bueno y ahora que es sábado pues vamos a aprovechar un poco más para eh cosas que son de de trabajo o sea seguir haciendo informes que ya lo hemos hecho y vamos a seguir trabajando la lógica porque es lo que hace que esta señora pueda subir luego en competencias en el trabajo aquí lo vemos que tiene que subir a nivel 4 y ya solamente estamos en el 2 vamos a subir vamos a subir ahora a 3 o sea que en ese sentido va a ser fácil y vamos a intentar también pasar tiempo con alejandro porque es importante para la relación de pareja que van a tener en el futuro porque una cosa que tampoco he visto y que es verdad que me ha señalado mi compañero y amigo Iván Rantem Spain es que este señor es ya adulto siendo que yo soy todavía joven esto se puede ver aquí ¿ves? voy a ser adulto o sea me gustan a mi los maduritos para que me entendáis vamos entonces alejandro es un poco madurito lo que viene siendo hay que hay que realgaros un poquito el ritmo de la vida porque si quiero que esta mujer se case con él que ya están prometidas por el momento que tengan una hija y todo esto pues antes de que el otro sea un poquito ya más mayorcito para lo que viene siendo reproducirse pues eso tengo que dar un poquito de prisa vaya entonces ahora es que es sábado por la noche vamos a llamarle y que se venga un ratillo conmigo alejandro alejandro a ver que venga alejandro tac y así este sábado por la noche nos haremos una cena romántica ante los dos ¿eh? y ya está y después me voy a poner a preparar el dinero la cena que vamos a hacer pues por ejemplo tacos de pescado por ejemplo ¿verdad? y en realidad estoy viendo que ya me salen cosas tipo pues por ejemplo por ejemplo y y y a ver y a él no le das de cenar nada que ya se servirá si quiere ni que si es un gorro jajaja ahah veía que me salieron también cosas tipo ves rever un evento de 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 boda o pues directamente casarse con alejandro que es lo que pasa que no tenemos mucho dinero así que vamos a directamente hablar de matrimonio con él y ya veremos a ver si sale bien o no porque es verdad que que las cosas no son fáciles ni rápidas en este juego pueden serlo pero con este hombre parece que no que todo está un poco así asas a ver entonces a ver además está confiado consigo misma así que venga en fin da igual no 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 ves ahora ya están que están que ha dicho que sí se supone no entonces entonces que lindo vamos a ir a cambiar nuestros Oh, Linnigrau Amu, Lobo Boncaro, Christopé, jeje, jeje. Wanjini Honra, Yabba Hormle Rey. Olé. Herb. Olé. Eh, ¿qué pasa aquí? Es su esposo. Bien. Bien. ¿Quieres que volvemos al mismo nido? Pues sí. Pues sí. ¡Ay, que tienen hijos y todo! Hoy está... Está hecho una experta robamaridos esta mujer, fíjate. Está cansada con Rosa, como de hecho, pero es que además tenía hijos también. ¿Qué hacemos? ¿Los adoptamos a los hijos o no? Y le decimos esta que venga a la unidad familiar. ¿Nos repartimos los hijos? Hoy no sé yo qué decirte. ¿Vamos a repartirnos a los hijos o no? Y luego, si acaso, ya haremos uno tipo... Ya haremos uno a nosotros entre los dos biológico nuestro, quiero decir. Pero de momento vamos a hacerlo así, a ver qué pasa. No lo sé. Porque es verdad que ya tienen... Ya tienen hijos y todo. Entonces... Bueno, pues después de un susto tremendo que me he pegado yo solo, pensando que... Pues claro, he roto la familia. Ya, porque soy así de maja... Nuestra Toña es así. De valiente. Se echa a la piscina. Aunque sea este señor un gorrón, pues... Se echa a la piscina y se queda con el marido y con la niña. Que ya habéis visto que digo, bueno... Así por lo menos, aunque sea un poco tarde para tener niños biológicos entre ellos dos, pues vamos a intentar adoptar a la niña y ya Rosa que se quede con el otro. Con el adolescente y otro. Entonces, la cosa es que... Pues ahora, lo primero de todo, necesitamos una habitación para la pequeña. Que no sé cómo se llama, por cierto. Sara. ¿Vale? Entonces... Bueno, que por cierto es una familia recompuesta, pero se llama con el antiguo apellido todavía. Pero en fin, da igual. El caso es que... El caso es que necesitamos una habitación para la pequeña. Necesitamos que este señor, que es un gorrón... Que no trabaja ni nada. Que se vaya a buscar un trabajo, pero ya mismo. Vamos, le voy a poner las pilas, pero rápidamente. Y además... No ha traído nada de dinero porque tengo el mismo dinero que tenía antes. O sea, que esto no me gusta nada. O sea, estoy muy contenta y muy feliz y todo lo que tú quieras. Porque estoy bien casada y todo lo que tú quieras. Pero no me gusta. Así que... Vamos a ver ahora cómo organizo yo la niña familia. Menos mal que tenemos una mujer de armas tomar, como es nuestra Toni. Que vamos a organizar todo. Así que, de momento... Tú. Busca trabajo. Pero ya mismo, ¿eh? No, no. ¿Cómo se busca aquí el trabajo? Buscar un trabajo, pero ya. Deja de ver la televisión. Tú. Tenías que trabajar cosas para tus cosas, ¿verdad? La lógica. Así que te pones a leer... Cosas de lógica. Vamos a organizar aquí las cosas porque esto no puede ser. Y la chica. ¿Qué es lo que le pasa? Que tiene que hacer deberes. Entonces, pues como tiene que ser popular... Vamos a ponerle artista. Y así nos acercamos un poco a lo que... Le gustaba a la Toni también, por cierto. Mi hijo... Y así nos acercamos. Con la niña. Y luego la meteremos en la... En la... En la discográfica de la niña. Y esto va a ser ahora muy complicado Porque Vamos a tener que hacer Una casa, o sea, una Una habitación A la niña, no sé muy bien como ni donde Porque donde creas tú que tengo tanto dinero Así que vamos a ver si construimos algo rápido Y sencillo para toda la familia Madre del amor hermoso Muchacha A ver Vamos a ver si controlamos un poco mejor Las cosas de construcción Porque estoy un poco aquí mareado como un pato No, yo quiero Coger esto y desplazarla Directamente Pues idealmente Quizás casi que la pondríamos aquí Y tenemos que ponerle cosas De la niña De tipo niño En realidad Así que A ver Cosas de niño Aquí está la cama para los niños Que la más simple de todas Va a ser esta Porque la pobre niña Pues es que tampoco podemos pedirle mucho Ya lo siento muchacha Pero de momento te vas a conformar Con este tipo de cama Aquí Vamos a ponerle cuanto menos Una puerta Eh, no estoy de más, ¿verdad? Ventanas y puertas Ay, de verdad Qué estrés es esto de tener niños No los tengáis nunca Y ahora donde falta Las ventanicas Y vamos a ponerle Un poquito de luz Y claro Necesitará La señora Es que no vamos a tener Tanto tiempo Tantas cosas aquí Es muy caro Tener niños Nunca tengáis niños De verdad Y ya está Porque no tenemos dinero para más Así que Así nos vamos a quedar Así que Muy bien está hecha la habitación ahora Bueno A ver Es que todo el mundo está ya listo aquí Tú Hoy es domingo Mañana Te vas a ir a dormir Porque mañana es un día del primer trabajo Y no tienes tú que Eh Te vas a adaptar Tienes que vivir tus Tienes que acabar tu broma Me parece muy bien Y Después te vas a ir a dormir Y a descansar Porque ya son las 2 de la mañana casi Y entonces Pues Pues eso Toñi Tú Cariño mío Vas a acabar tu lógica Y después te vas a ir a dormir Y la niña Pues tiene que hacer deberes Pero como no sé cómo se hacen los deberes Pues de momento va a estar siguiendo libros Y ya está Y se va a ir a dormir después La niña la vamos a explotar Vamos a ponerla a escobar todas las cosas Y el hombro como es un calzonazo Una vez que se vayan a terminar las cosas Tac Muy bien Y la niña Que está la pobre dama de casa Más que otra cosa Pues se tiene que ir a descansar Y no funciona aquí ¿Por qué no funciona? Pues te vas a venir a dormir aquí Si no quieres dormir en tu... Me encanta como explotamos a nuestra hija Esto sí que es de verdad Tener hijos para esto sí Para otras cosas no Pero para esto sí Muy bien Sara Hija mía Venga Vete a dormir a la siesta Porque claro Como no quieres en tu cama Pues no sé Ay de verdad Bueno En el próximo capítulo más Porque Claro La cosa es aquí A ver Con tantas cosas que hacer No sé cómo lo vamos a hacer Pero bueno Algo haremos Espero que os haya gustado Esta Reconversión familial Esto de todo Que hay aquí Y Nada Pues seguiremos en el próximo capítulo Haciendo más cosas Locuras de estas A ver si Pues Ahora que ya están casados Y ya tienen hija La niña tiene que seguir aumentando De edad Para Para pues Que 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 se convierta luego en Ah bueno Está ya casi de hecho Para ser Un sim Y bueno Eso que Muchas cosas han procedido En este episodio Y es verdad Porque se ha casado Ya Ha adoptado a su familia Ya se ha graduado de la casa Ya esto parece Vamos Una unidad familiar Como Dios manda Diríamos aquí Y hay ahora Y hay tres sims A gestionar a la vez Así que Bueno Vamos a ver Cómo lo podemos hacer Porque Está complicada la cosa De la contundas cosas Y por supuesto No tenemos nada de dinero Ahora somos pobres Para que veáis Así que Al hombre Al marido Ya enviado a trabajar Que mañana mismo va A su primera jornada laboral De artista Humorista Amateur Y a ver Esperemos que Pues Sus bromas sean buenas Porque a mi de momento No me está haciendo nada de gracia Lo que hace el muchacho La Toñi Se nos va a ir a trabajar Y va a seguir aumentando Esperamente Pronto El Pues el eso El Su trabajo Porque necesitamos ahora Un poquito más de dinero La verdad Es ella la que lleva Los pantalones en casa Y la niña Pues nada A ver Cómo pronto la ponemos A hacer deberes Y que No sé Y pronto Pues tendrá que ir Preparándose su futuro Para una discográfica En fin Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Yo ya os dejo Tranquilos Por una Bastante Nos vemos en el próximo capítulo Adiós Muy buenas Gracias Gracias